La Asociación de Pacientes Renales informó que fue sometido por ante el Senado un proyecto de ley para que se cree un patronato que administre el Hospital Renal Padre Villini. Edi Castillo, presidente de la asociación, dijo que con la medida buscan reducir la supuesta alta tasa de mortalidad de pacientes renales que hay en ese centro hospitalario. Pero que sucede que el Hospital Padre Villini no cuenta con un cirujano vascular. Y si acaso hay un cirujano vascular, entonces está cobrando sin trabajar. Porque el 67, 70% de los pacientes del Hospital Padre Villini se está dializando por catéter. No se están haciendo fístulas. El catéter causa infecciones recurrentes al paciente. Daña las venas del paciente, el cual después no puede hacerse una fístula porque ya la ven están dañada. Los pacientes aseguran que el hospital está muy mal administrado, por lo que actualmente hay 250 pacientes y todos tienen menos de dos años, lo que atribuye a que los pacientes están muriendo. Edi Castillo dijo que el proyecto fue sometido a la Cámara Alta el pasado 22 de enero a través del senador Rubén Darío Cruz.